Vamos a volver al panorama nacional, a lo que está ocurriendo con la economía. Ayer se conocieron dos índices muy importantes porque marcan el pulso de la actividad económica. Por un lado, la construcción, que tuvo una caída superior al 24% en febrero, según los índices que da a conocer el INDEC. Y también la industria volvió a caer con un 9,9%, es decir, se vienen sucediendo los meses en los que los principales rubros de la actividad económica caen. Vamos a hablar con Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba. ¿Qué tal Luis? Bien, buen día. Hola Marcos, ¿qué tal? Un gusto verte. Bien, igualmente Luis. Bueno, ¿cómo analizás estos datos, lo que está ocurriendo, los síntomas de una actividad económica en retracción? Bueno, lo que está sucediendo es consecuencia del ajuste de las cuentas públicas que está haciendo el gobierno nacional. Se podría decir que es un efecto no deseado el tema de la recesión, pero indudablemente el ajuste que está realizando el presidente Milay, habiendo eliminado la emisión de moneda, habiendo subido tarifas, ha hecho que la gente tenga menos dinero, y eso se ve reflejado en una pérdida de la capacidad de consumo, ¿no? Pero bueno, lo que hay que decir también es que esto es una consecuencia que también es inevitable, digamos, ¿no? Argentina estaba viviendo por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo, con un Estado gastando mucho más de lo que estaba en condiciones de recaudar, y este ajuste se tenía que hacer inevitablemente, ganar a quien ganara las elecciones, porque no había muchas otras opciones, y bueno, lo que estamos viendo es ese efecto. Con relación, digamos, al tema del ajuste, creo que hasta el Fondo Monetario Nacional le está reclamando al presidente que sea un ajuste de calidad, y para eso es necesario, porque, digamos, este ajuste se ha basado un poco en lo que plantea de la licuadora, que ha impactado fundamentalmente al sector de los jubilados, y también con el tema de lo que llaman motosierra, el ajuste del Estado. La reducción de gastos siempre es más lenta, por lo cual ha hecho uso, te diría, por ahí excesivo del tema de la licuadora, manteniendo los niveles de jubilación sin mayor actualización, más allá de las disputas políticas que han existido con relación a la fórmula de actualización, ¿no? Pero esto yo no creo que sea sostenible en el tiempo. El ajuste de calidad se va a ver si se aprueban las reformas que justamente en el día de ayer tarde se han presentado en el Congreso, que es un nuevo intento por la ley bases, y todo un paquete fiscal, y es empezar, digamos, de alguna manera a hacer algunos tipos de reformas que son más de fondo, más estructurales, y que le pueden permitir a Argentina rápidamente entrar en una senda de, te diría, de mejora de la actividad económica, ¿no? Hay algunos indicios, Luis, que permitan prever esto que plantea el gobierno, ¿no? Que va a ser en B la curva de la economía, que va a caer muy fuerte, como está cayendo, pero que va a tener una recuperación abrupta también. ¿Hay indicios concretos de eso? Yo creo que lo principal es que es necesario que se recupere la confianza en el país. Lo que está haciendo este hombre, de alguna manera, es ajustar las cuentas públicas para dejar de ser un incumplidor federal. En la medida que hace confianza, también los agentes económicos locales, agentes de a pie, digamos, que tiene por ahí el que tuvo la posibilidad de tener algunos ahorros, los tiene guardados, los tiene fugados del sistema. En el paquete fiscal que aparece hoy, aparece una moratoria y un blanqueo, pero eso yo creo que va a suceder si y solo si, digamos, si se transmite una confianza de que esta vez se va en serio y que no es una oportunidad perdida nuevamente, ¿no? Argentina tiene todo el potencial para poder desarrollarse y para lograr un crecimiento rápido, ¿no? Pero, bueno, lo tenemos que saber aprovechar. Hay cuestiones, digamos, tampoco que no son sustentables, como mencionabas, el índice de la construcción. Yo creo que el tema de la obra pública, cero obra pública por parte del Estado, eso tampoco es sustentable en el tiempo. Puede ser por un tiempo, en función del acomodamiento de las cuentas fiscales, pero hay inversiones de infraestructura que son absolutamente necesarias para que el país pueda despegar. Estos son desde caminos para poder sacar la producción, incluso sería fantástico si el ferrocarril podría funcionar más. Implica también reversión de gasoductos, porque la cuenca norte que viene de Bolivia está prácticamente llegando a su extinción, con lo cual tenemos el gas que puede venir de la zona de Vaca Muerta. El tema de energía, o sea, en la medida también de que podamos generar excedentes en la cuenca de Vaca Muerta, va a implicar una reducción de las importaciones de gas que teníamos que hacer en el exterior y que demandaba mucho esfuerzo en la parte de las importaciones, conspirando contra un superávit de la balanza comercial. Después está todo el tema de la minería, digamos que vos fijate, nosotros tenemos nuestro vecino Chile, que una parte importante de su producto bruto viene dado por el desarrollo de la minería, y fundamentalmente el tema del cobre. Nosotros tenemos aquí la misma cordillera de los Andes, tenemos un reservorio de litio que es muy demandado hoy, también como una energía alternativa, más allá de los minerales tradicionales, y que tenemos muy poca explotación. Y sin dejar de contar la vaca viva, digamos, que es la agroindustria, que es una actividad que tracciona permanentemente en este país, y en donde Argentina tiene una competitividad enorme, y podría tenerla mucho más si se empiezan a eliminar los impuestos distorsivos, como los derechos de exportación, que hoy siguen castigando a las producciones agrícolas y también a las producciones agroindustriales. Es decir, yo creo que hay todo un potencial para que, si se dan las condiciones macroeconómicas, se despliegue y permita desarrollarse e incrementar el nivel de vida del conjunto de la población. Luis, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Un gusto, Marco, siempre un gusto hablar contigo. Igualmente. Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, analizando lo que está ocurriendo precisamente con el sector a nivel nacional y también provincial, un momento complejo porque el mercado interno se ha reducido notoriamente porque la gente perdió poder de compra, perdió poder adquisitivo el salario de manera muy profunda. Y esto se está sintiendo en los principales índices, en la construcción, en la industria, que produce menos porque hay menos demanda, pero nos decía Macario, es la consecuencia inevitable de lo que tiene que ocurrir a nivel nacional, que es un ajuste, que está llevando adelante el presidente Milley, para tratar de ordenar las cuentas públicas. El tema es cuánto se extiende y cuánto se resiste del otro lado. Tanto la gente con su poder adquisitivo cada vez más menguado y también las industrias, las empresas que tienen que sobrevivir en un contexto de caída de actividad y de aumento muy fuerte también de los costos fijos. Con esto llegamos al final de Mensaje Directo. Nos vamos a reencontrar el viernes, como siempre, a las 12.30. Chao, buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!